Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso vamos a seguir con la serie de un regalo para Miri. Y necesitamos matar a este bichejo para que nos abra un portal a una zona donde tenemos un Jumping Puzzle. Y vamos a encontrar una de las partes que necesitamos para poder hacer el primer tomo de Nevermore. Pero primero tenemos que matar a este bichejo. Así que vamos a darle un poquito de golpecitos. Un poquito por acá, un poquito por allá. Y a ver que sacamos. Fíjense que estoy parado, no me muevo. Mucha ciencia no me pide. Así que vamos a seguir tirándole trampas. Y ahí está. Se murió y nos abrió el portal. Antes de entrar al portal les voy a mostrar en la parte del mapa que estamos. ¿Sí? Estamos aquí, en el Monte Vorágine. En esta zonita por aquí. Terminamos de matar. Y nos vamos a entrar al portal. Entrar. Ahí estamos. Cargamos el Monte Vorágine. Y ya estamos en la zona donde vamos a poder hacer el Jumping Puzzle. Si se fijan, allá hay otro portal. Eso es porque hay varias entradas. Yo ocupé esta porque... Tenía el portal... El punto de ruta cerca. Así que decidí hacerlo desde ahí. Así que ahora lo que tenemos que hacer... Vamos a apretar la H. Vamos a venir a Logros. Logro de incursiones. Armas legendarias. Nunca más. Y vamos a buscar esto. Dice... Jardín de Dierdre. 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 Une las cuatro partes de elementos y úsalos para desbloquear un cofre silvano en los pasos de Dierdre en el Monte Vorágine. Pues nada. Tenemos que buscar los cuatro elementos. Aquí creo que es uno. Cúmulo de olas. El de agua. Ya veremos dónde están. Tenemos que ir descubriéndolos. Y a medida que lo hagamos, vamos a juntar las partes. Una vez que tengamos los cuatro elementos, podremos abrir un cofre. Según lo que he entendido. Y dentro del cofre tendremos ese trofeo. Así que vamos a ver cómo hacemos esto. Porque la verdad es que es la primera vez que me encuentro en este lugar. Pues nada. Vamos a buscar los elementos. Ya he encontrado uno, gente. Ahí lo tienen. Fíjense. Es el elemento de la tierra. Está debajo del arbolito. ¡Wiii! Y no sé si tengo que matar. Sí, me parece ser que voy a tener que matar a estos muchachos. Vamos a darle tutuca. Arribarle tutuca. Y ahí estamos. Cúmulo de elementos resuena con energía. Tomar su esencia. Bueno, y también agarramos el pedacito. No, ¿por qué? Sí, me da más velocidad de movimiento. No, lo puse más tarde. No, vamos. Vamos. Me dice que en este mapa estoy muy... Está un poco vacío. Así que directamente me manda a otro lado. Vamos a tener que pelear de vuelta. Si no entendí mal, creo que me da velocidad de movimiento. Ganas. Velocidad de movimiento. Ahí está. Me muero. Me muero. Me muero. Sí, me muero. Que nadie me vea. Que no me maten los golen. ¿Por qué? ¿Si era tan fácil el otro? ¿Si recién maté a tres? Ah, no. No te voy a dar la oportunidad. Ni tampoco quiero matarte. Bueno. Vamos a buscar los demás elementos antes que me maten. Ya tenemos el de tierra. Y después de mucho buscar y decir... Hmm. Esto es un poco raro. Y me suena a jumping. En fin. He encontrado esta cueva. Y vamos a ir para aquel lado. A buscar el elemento. Ya tenemos el elemento tierra. Así que... Viendo esas piedras volar. Seguramente sea el de aire. Hmm. Podría ser, ¿no? Bueno. He llegado hasta aquí y me he dado cuenta de que... De esta zona daba un poquito para saltar. Así que bueno. Me he ido afuera para que pudieran ver... Bien la zona. Vamos a ver. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Bueno. Lo lindo que tiene ahora de volar en tiria... Es que si nos caemos de los jumping... No necesitamos que nadie nos reviva. Apretamos otra vez la barra. Bajamos. Y empezamos de vuelta. Bueno. Creo que era por acá, ¿no? Sí. Parece ser que por acá tenemos que subir. La verdad que me gustan mucho los jumping. Y... No, no se me da mal. No se me da... A ver. Que no soy un pro. Ni tengo una maestría en jumping de Gilward. Pero... Tampoco se me da... Como para renegar mucho. Uh. Saltito. Saltito. Vamos bien. Saltito. Saltito. Uf. Si lo piensan, gente. Esto del Nevermore y el regalo para Mir y todo. Está bueno porque te obliga a... Bueno, no es que te obliga. Pero sí que te incita a conocer un poquito más algunos lugares que pasan desapercibido. Para el juego normal. Uno la mayoría de las veces piensa... Fuuu, quiero llegar a nivel 80 y hacer contenido high-end. Sí, pero hay cosas lindas dando vuelta. Que no es necesario tener nivel 80. Para hacer. Y estos jumping me gustan mucho. Me gustan mucho. Así que ahí estamos. Fíjense. Las piedras volaturas. Y aquí subimos. Uf. Tenemos que matar gente. Por suerte no estamos solos. Y elegimos lo de... Irnos a un mapa con más... Digamos, con más players. Que nos puedan ayudar. Por suerte lo hicimos. Si bien se me ha ido bastante tiempo buscando dónde estaba el elemento. Pero bueno, teníamos la velocidad de movimiento y todo. Ahí estamos. Ya tenemos. Nos vamos a fijar. Hemos encontrado un par de cosas en el camino. Tenemos el trocito de tierra. Y ahora tenemos un trocito de cielo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Pues nada. A seguir buscando. Y si mal no estoy, creo que este sería otro. Pero vamos a tener que buscar la forma de subir. Que no tengo el vuelo infinito. Ahí estamos. Llegamos. ¡Ay no! Sí llegaba. Pues nada. Vamos a ver si por este lado podemos llegar. No quiero estar bien. Del todo. No. Uf. 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 Ahí estaríamos. Muy bien gente. A ver. Wow. Acá tenemos el cofre. Bien. Este debería haber sido el último quizás. Está allá arriba. Vamos a ver primero. Antes de hablar. Antes de hablar vamos a ver si realmente es el pedacito de fuego. Y si es ese quizás deberíamos haber buscado el de agua primero. Pero bueno. Como es la primera vez que vengo. No sabía dónde estaba. Así que he tenido que conformarme con hacerlo. A medida que los voy encontrando. ¿Será por ahí? Sí. Lo vamos a hacer. Abusar. Mejor dicho. Del volar. Dije que no se me da mal. El jumping. Pero sí que sufro. Sí que sufro. Porque. No es. No. No es del todo fácil. Ahí está. Vamos un poquito. Por aquí. No sé si las ramitas nos sostienen. Así que no me voy a arriesgar. Vamos a ir directamente sobre estos lados. Wep. Voy bien. Voy bien. Ustedes díganme que sí. Están ahí viendo el video. Díganme que sí. Fuck. Tampoco soy perfecto, ¿no? No se me da mal. Pero no soy perfecto. Esto es lo bueno de volar en tiria, gente. Está muy coqueto el poder volar. Porque no se evita morir desgraciadamente. Ahí hubiera muerto. Y digamos que tendría que volver a cargar. O esperar que alguien me reviva. Si no tendría que volver a entrar. Porque no hay punto de portal aquí, gente. Así que. Por ese lado me ha salvado. Vamos. Saltito. Saltito. A no caer. A no decaer y a no caer. Vamos. Saltito. 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 Que molestas. No, no. No, pobre Tito. Dejémoslo que mire. Bueno. A ver. Como decía ustedes que están viendo el video. Me pueden decir. Sí, Joro. Vas bien. Vas bien. O no. No. Te estás equivocando. Que no lo escucharé. Pero bueno. Ahí tenemos el cúmulo de luz. Vale. Tomar un pedazo. Ahí tenemos el tercero. Dice trocito de sol. Ah. Qué tierno. Pero bueno. Vamos a bajar. Y no. Primero. Lo que les decía. Abajo teníamos el cofre. ¿Sí? Así que quizás. Si hubiésemos conseguido el agua. Hubiéramos hecho este. Salto de última. Y ya abríamos el cofre. Pero en este caso no tenemos el agua. Así que. Cuando encontremos la entrada al agua. Que debe estar. Cerca de aquella cascada. No lo sé. Allá teníamos el aire. Abajo la tierra. Aquí el sol. Y debería ser cerca de la cascada. Veré que encuentro gente. Y bueno gente. Ya hemos encontrado. O creo que he encontrado. ¿Dónde está el agua? Me he venido hasta aquí para mostrarles. He entrado por ese lado. Y he encontrado un jumping. Así que debe estar por aquella zona. Espero que no esté muy alto. Si no ya sabemos que podemos volar. Y evitamos morirnos. Por caída. Así que entramos por aquí. He encontrado todas estas plantitas. Que podrían ser un jumping. Así que. Vamos a probar por este lado. Y a ver que nos sale. Ahí estamos. Vamos saltito, saltito. Gente que es divertido. En realidad es bastante divertido esto de ser jumping. Más que nada cuando son difíciles. Si son difíciles. Es como que motiva un poquito más. El de navidad. Estuvo. La verdad que. Lo disfruté mucho. Y mucho más cuando podía hacerlo. Que ya había aprendido. De cómo iba la cosa. Oh. Claro. Cierto. Las plantas. Funcionaban. Vamos a seguir aquí. A nuestro amigo. O nuestra amiga. Es una ranger. Hola ranger. Qué buenos recuerdos. Muy bien. Buu. Tenemos un legamo. Vamos a montarlo. Y tú tomas. Tú tomas. Tú tomas. Tú tomas. Tú tomas. Tú tomas. Vamos. Vamos. La 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 la. Bien. Ahí estamos. Y ahora. Vamos por acá. Culo de olas. Muy bien. Tomar un pedazo. Y ya tendríamos. Bueno. Una garra. Que no. La ocultamos. Tenemos un trocito de mar. Qué tierno. Y bueno gente. Ya sabemos a dónde tenemos que ir ahora. Abrir. Ese cofre. Así que vamos directamente. Qué lindo que es volar. La 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 la. Esto sin volar. Hubiera costado. Un corte. En el video. En este caso no quiero hacerlo. Ya hay varios cortes. Por el hecho de que la primera vez que vengo. Y tengo que descubrir dónde están las cosas. Para poder mostrárselas. Pero bueno. El regalo. Y la amistad de Miri lo valen. Así que vamos. Saltito. Saltito. Saltita. Saltito. Dije. Saltito. Bueno. Otra vez el chiste malo. Y nos vamos. Al cofre. Abrimos. Y nos da más cosas aparte. Jardín oculto completado. 10 puntos. Uh. Qué bien me viene este punto de dominio gente. Así que. Ahí está. Los que quieren buscar puntos de dominio. Pues ya saben dónde conseguir uno. Qué bien me viene. Con todo esto. Y aquí tenemos. Después de tanto tiempo. Filiándola. Y agarrándolo antes de grabar. Tenemos el trofeo. Que necesitamos para la colección de Nevermore. Así que vamos a la colección. Armas legendarias. Nunca más. Y aquí lo tenemos. Jardín de Dierda. Y bueno gente. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Hemos. Alcanzado un poquito más. Esa meta. Del primer tomo. De nunca más. Ya estamos cerca. Vamos 5 de 14. He estado viendo. Que algunos ítems. Son de comprar. Así que si veo. Que no son difíciles de conseguir. Los englobo todo. En un solo video. Hay otro. Que creo que es el protector. Está aquí. Que va a ser el siguiente video. Es bastante fácil. Así que. Vamos a ver. Si no lo combino. Con otra cosita más. Y nada gente. Espero que les esté gustando esta serie. Me lo pueden decir en los comentarios. Pueden ayudar. A que el canal siga creciendo. Con los likes. Compartiendo el video. Ya saben todo eso gente. Si están habitualmente en YouTube. Ya saben cómo. Hacer que el canal siga creciendo. Ayudándome. En todo lo que puedan. Espero les esté gustando esta serie. Y nos vemos. En más videos. Mátale. ¡Gracias!